Esta, aquí. Así que el hidrógeno se siente feliz al tener dos electrones, porque así siente que ha llenado su primera capa electrónica y se parece al helio. Entonces, el carbono que comparte este electrón puede volver a hacerlo con otro hidrógeno, de nuevo con otro hidrógeno y nuevamente con otro hidrógeno. Ahora el carbono dice, hey, estoy compartiendo los electrones. Y cada uno de los hidrógenos dice, oh, mira, estoy compartiendo dos electrones. Todos son felices, son estables. Y miren, esta molécula es el metano. Este es el metano. Por definición, como involucra al carbono, se considera una molécula orgánica. Se considera una molécula orgánica. De hecho, todo el campo de química orgánica se dedica a estudiar moléculas orgánicas, es decir, moléculas que contienen carbono. Ahora, como esta molécula solo tiene carbono e hidrógeno, podemos decir que es un hidrocarburo. Hidrocarburo. Tal vez ya están familiarizados con algunas cosas como... Listo. Hasta ahí un segundito. Resulta que nos han explicado tres cosas muy importantes. En este caso nos están explicando que el carbono que pertenece al grupo número 4 tiene cuatro electrones en su último nivel de energía, que también se llaman electrones de valencia. Y son los que se representan con el color verde. Resulta que para llegar a la ley del octeto le hacen falta cuatro enlaces. Por eso los hidrógenos, y no sé si recuerdan que en la clase pasada les dije que el hidrógeno es el prostituto de la tabla periódica, porque todo el tiempo se regala. Él siempre buscará que otros elementos cumplan la ley del octeto, aún sin importar si él la cumple o no. En este caso tenemos cuatro hidrógenos que vienen a ayudar a ese carbono para que cumpla la ley del octeto. Vamos a saber que esta es la estructura más pequeña que tienen las moléculas orgánicas, que se llama metano. Eso quiere decir que todos los procesos biogeoquímicos, todo lo que se lleve alrededor del universo, va a basarse o va a tener su raíz en un pedo. ¿Se acuerdan que dijimos que los metanos son pedos? En este caso un pedo es un gas altamente contaminante. Entonces todo lo que se relacione con nuestro universo está relacionado con metanos. Los metanos son supremamente importantes para el tema del carbono, y es porque es la molécula más pequeñita que tenemos. Así como tenemos virus, bacterias, que son de carácter microscópico, para el caso de la química orgánica, el metano es lo más chiquitico que podemos tener. Pero es un gas altamente tóxico, es un gas altamente volátil, y es un gas altamente inflamable. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo voy al baño y digamos que cubro toda la parte del inodoro con mi cuerpo y hago mis necesidades, cuando yo me levante rapidito pongo un fósforo y eso va a estallar. Y es porque es altamente inflamable, reacciona con gran facilidad. A sabiendas de que es un gas altamente tóxico, ¿listo? Entonces es el más pequeñito y a él lo vamos a tener mucho en cuenta. Resulta que todas las moléculas, y recordemos que la molécula es la unión de dos o más átomos, todas las moléculas que contengan carbono se van a considerar una molécula orgánica. Sin importar si el carbono está solito, si el carbono está con el hidrógeno, si está con el oxígeno, con el nitrógeno, con el fósforo o con otros elementos, desde que haya presencia de carbono es porque se considera una molécula orgánica. Diferente es la palabra hidrocarburo, porque un hidrocarburo, y eso también lo vamos a tener en cuenta de aquí en adelante, es la unión entre carbono e hidrógeno, por eso se llama hidrocarburo. Unión entre carbono e hidrógeno. ¿Listo? La próxima vez que yo les pregunte, ¿qué es un hidrocarburo? Entonces ustedes me van a decir, profe, es la unión entre los carbonos y los hidrógenos. ¿Vale? Vamos a seguir viendo el video. Como la gasolina. La gasolina es un hidrocarburo, y tanto la gasolina como el metano son usados como combustible. Y bueno, normalmente podemos encontrar cadenas muy largas de hidrocarburos. Por ejemplo, podemos tener una cadena de ocho carbonos que forma un octano. ¿Cierto? Ustedes han ido a una bomba terpel, o a una bomba ESO, o a una bomba de gasolina Max, por ejemplo, una Biomax. ¿Sí? ¿Alguien ha escuchado esos nombres de las bombas de gasolina? Sí, ¿cierto? Y hay una bomba de gasolina que se llama octano. Y uno diría, oiga, este nombre suena hasta chévere, es hasta pegajoso. Resulta que el octano es una cadena de ocho carbonos, eso lo vamos a ver más adelante, cómo se llaman las cadenas, pero una cadena de ocho carbonos, que sus enlaces sean simples, vamos a tener terminación ano. Y eso ya lo vamos a ver, son los octanos. Y por eso esa bomba de gasolina se llama así, es un tipo de hidrocarburo. Entonces, cada vez que vayan a la bomba de gasolina a tanquear, se van a acordar de mí. Octano es un tipo de hidrocarburo. ¿Listo? ¿Cuál es su fórmula química? Entonces, vamos a ver. ¿Han llegado a escuchar que hay combustible con alto octanaje? Vamos a ver, un carbono, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Este es un hidrocarburo llamado octano, porque tiene ocho carbonos. Por eso es oct, octano. Y todos los demás enlaces, recuerden, el carbono forma cuatro enlaces. Así que este carbono tiene cuatro enlaces. Este carbono también. Aunque esto lo vamos a ver más adelante, porque digamos que apenas estamos viendo como un abre bocas de qué es esa química orgánica y por qué el carbono se comporta de esa manera, pero pilas con esto. Dijeron que el carbono tiene cuatro enlaces propios. Por eso es de carácter tetravalente. Le faltan cuatro enlaces más. Esos enlaces pueden ser de carbono a carbono, como lo estamos viendo en este caso. O el enlace puede ser entre carbono, hidrógeno, como lo estamos viendo en este caso. Cada rayita de estas significa un enlace. Entonces, en este caso tenemos un enlace, dos enlaces, tres enlaces y cuatro enlaces. Este carbono es feliz. Vamos a verificar el segundo carbono. Tiene un enlace carbono a carbono, dos enlaces carbono a carbono, tres con el que cumple con el hidrógeno de abajo y cuatro con el que cumple con el hidrógeno de arriba. El segundo carbono es feliz. Lo mismo le pasa al tercero. Tiene un enlace carbono a carbono, enlace carbono con la derecha, enlace hidrógeno con el de arriba, enlace hidrógeno con el de abajo. El carbono es feliz. Cada carbono trabaja de forma independiente, pero necesita unirse con cuatro elementos más o con cuatro enlaces más para ser 100% feliz. El jueves que trabajemos los enlaces higiónicos y covalentes, nos vamos a acordar de esto y nos vamos a acordar de la ley del octeto. En este caso, los hidrógenos siempre ayudarán para que el carbono sea 100% feliz. Y toda la cadena de carbonos tiene que ser 100% estable. Es decir, que todos los carbonos deben cumplir la ley del octeto. Sigamos. Tiene cuatro enlaces. Este carbono también tiene dos con hidrógenos y dos con carbonos. Dos con carbonos, dos con hidrógenos. Espero que esto les ayude a entender por qué el carbono es un elemento tan importante. El carbono puede formar muchos enlaces con diferentes estructuras. Y estos hidrocarburos pueden ser cadenas o incluso se pueden formar anillos, compuestos cíclicos. Y en cosas como el grafito y el diamante, los carbonos forman redes en las que el carbono está unido a más de dos carbonos, haciendo formas tridimensionales. Ahí está. Y como el carbono forma cuatro enlaces, generalmente tiene una geometría tetraédrica. Cuando hay... Bueno, resulta que ahí, fíjense que los hidrógenos están escondidos, porque este carbono que tiene cuatro propios solamente tiene un enlace. para cinco, le faltarían tres hidrógenos que lo ayuden a ser feliz. Pero están ocultos y es porque nos van a explicar cuál es la forma tridimensional que forman esos carbonos. Recuerdan que hay átomos que se ven bidimensionalmente y hay otros que se ven tridimensionalmente. Generalmente, en la química, todo es tridimensional. Todo va en 3D. ¿Listo? Entonces, ya nos van a explicar por qué. Alguien dice tetraedro. Se refiere a... Usaré otro color. Un tetraedro es una figura en tres dimensiones que tiene cuatro caras formadas por triángulos. Cada cara es un triángulo. Se ve así. Y podemos verlo como una pirámide de base triangular. Entonces, cuando el carbono forma enlaces, digamos que en el caso del metano, aquí tenemos el carbono del centro. Y después, cada uno de estos hidrógenos se encuentran en las esquinas, o mejor dicho, en los vértices del tetraedro. Esta es la geometría tetraédrica que forma el carbono. Y vamos a dibujarlos en las escovalentes. Aquí tenemos uno que corresponde a este. Después tenemos este por acá. Los electrones se están moviendo. Después tenemos otro por acá. Y finalmente, tenemos uno por acá. Entonces, el metano puede que lo encuentren dibujado así, pero en realidad tiene la forma de un tetraedro. Aquí tenemos hidrógeno, 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 hidrógeno. Y cada una de estas líneas representa un par de electrones. Así que tenemos ocho electrones que están siendo compartidos. Pero no olviden que en la realidad es algo más parecido a esto. Ahora, como les decía... Bueno, resulta que cuando nosotros vayamos a trabajar más adelante, por ahí en unas dos semanas más adelante, vamos a aprender a hacer las cadenas. Y estas cadenas se van a ver así en el plano físico, porque yo no los puedo poner a dibujar todos en tetraedros, sino pues la química se volvería muy compleja. En ese caso, todos los vamos a ver bidimensionales. Entonces, todos los vamos a trabajar en esta fórmula que se llama una fórmula esquelética o estructural, que también lo vamos a ver. Pero así es la forma de un pedo. Cuando un pedo sale de nuestro cuerpo, cuando un eructo sale de nuestro cuerpo, él no sale en un plano físico, él no sale en un plano básico, sino que él sale y se dispersa de inmediato, rápido, salió por un orificio muy pequeño y se dispersó. Y es precisamente por la capacidad que tienen las moléculas siempre de estar en forma triangular. Entonces, cuando están en forma triangular, lo que hace es que salió por el orificio y se dispersó. Si fueran planos, todos saldrían al mismo tiempo. Y al salir todos al mismo tiempo, no habría una forma de dispersión rápida. En cambio, como tienen una punta, lo que hacen es que salen unos más rápidos que otros y con eso pueden empezar a expandirse. Lo mismo sucede en el estómago. A veces tenemos un dolor de estómago muy fuerte, pero no, pero vamos al baño y no es ganas de hacer popó, sino que tenemos un dolor, un dolor, un dolor y sentimos como que estamos inflamados. Es porque los gases se encuentran en punta. Entonces, ellos están buscando por dónde salir y cada vez que buscan por dónde salir, chuzan el intestino, chuzan el estómago, chuzan el intestino grueso y por eso es que nos duele y es porque ellos están buscando salir sabiendo que tienen una forma de triángulo. Si ellos fueran planos, pues simplemente no chuzarían, sino que estarían uno encima de otro y no habría ningún problema. Pero al tener ese triángulo, no todos cumplen la misma función. Hay unos que están hacia arriba, hay otros que están hacia abajo, otros hacia el lado, otros hacia el otro. Entonces, eso va haciendo que las puntas sean las que nos incomoden. Por eso, a veces nos duele mucho el estómago o nos duelen los intestinos y es porque tenemos muchos pedos acumulados y tenemos que buscar sacarlos, bien sea por la boca en forma de eructos o bien sea por la cola, ¿cierto? En forma de pedos ya normal. No solamente los pedos son propios de los seres humanos. Los animales, por supuesto, también los tienen y hay una teoría que es la teoría Gaia que dice que la Tierra, nuestro planeta Tierra es un ser vivo y que también tiene en su interior los gases, vamos a hablar de gases como si fueran pedos, pero a nivel de la Tierra. Entonces, por ejemplo, esa teoría manifiesta que los volcanes hacen erupción porque la Tierra necesita sacar los gases. Entonces, para sacar un gas ¿qué tiene que hacer? Pues empujar todo lo que se encuentre en la base. Entonces, digamos, si este es el volcán y acá abajo tengo gases, pues él tiene que ir empujando, que es la misma función que hace el intestino y el ano. Los pedos son los que ayudan a empujar la materia fecal para que pueda salir de nuestro cuerpo, ¿cierto? Cuando estamos muy llenos y se nos viene un eructo, pero estamos demasiado llenos, la comida no ha bajado todavía hacia el estómago, lo que sucede es que eructamos y se alcanza a devolver un poquito de comida y es porque el gas trae mucha presión y necesita salir por algún tipo de orificio, en este caso por la boca, ¿listo? Entonces, esa es la función. Todas las moléculas orgánicas vienen en tetraedros, la mayoría de ellas vienen de forma triangular, aunque nosotros no lo veamos a simple vista, aunque yo me quite estas gafas y ustedes digan, profe, yo quiero ver ese policarbonato y muéstrame que de verdad tiene triángulos. Yo no se los puedo mostrar porque esto es de carácter microscópico, para eso se necesita una herramienta especial y poder ver los triangulitos que la conforman, pero dicen los que saben, los estudiosos del tema, que las moléculas orgánicas son tetraedros, es decir, en forma de triángulos, ¿listo? Sigamos viendo el video. El carbono es un elemento esencial para la vida como la conocemos, incluso es la base de la vida como nosotros somos, la forma que tenemos. Ya hemos hablado de que todos somos en su mayoría agua. Si analizamos a los seres humanos, podemos decir que en promedio somos 65% oxígeno, eso quiere decir que somos dos tercios de oxígeno por toda el agua que tenemos. Recuerden que el agua es H2O y el oxígeno conforma la parte más voluminosa de la molécula de agua, pero en segundo lugar tenemos carbono. El carbono es aproximadamente el 18% de la masa de nuestro cuerpo, así que en todas las partes que no fluyen, es decir, en todas las partes de nuestro cuerpo que no se encuentran en estado líquido, podemos encontrar un montón de carbono. Por ejemplo, esta es la molécula de ADN y todas estas pequeñas áreas grises son carbono. Por acá tenemos exoquinasa. No entraré en muchos detalles, pero la exoquinasa es una proteína y todo lo que vemos de color verde azulado es carbono. Por acá tenemos glucosa que es muy importante para regular la energía. La exoquinasa es una proteína que tenemos en el cabello. Entonces, el cabello, la mayoría de él es carbono. ¿Se acuerdan que hablábamos en la clase pasada que en un incendio lo primero que se quema es el cabello, las vellosidades y es precisamente por lo mismo? Porque resulta que está hecho de muchísimo carbono, altamente volátil, que se prende con gran facilidad. En el caso del ADN, la mayoría de los puentes son hechos de carbono. Si el carbono no existiera, nosotros tampoco tendríamos procesos de mutación, sino que todos seríamos iguales. En este caso, cada uno de nosotros es un mutante. ¿Y por qué? Porque nosotros somos la evolución de nuestros padres y nuestros hijos serán la evolución de nosotros. Un ejemplo muy claro de ver es quién maneja mejor los celulares, nosotros o los niños pequeños. No vamos a entrar en detalles de que si maneja la aplicación o no, sino quién, digamos, que tiene esa posibilidad de manejar rápidamente un celular. ¿Un niño pequeño o nosotros o los abuelitos? De esas tres opciones, ¿quién? ¿O sea que nosotros? Nosotros lo hacemos, pero si le entregamos un celular a un niño, ¿será que lo maneja? ¿Tiene la capacidad de hacerlo? Sí. ¿Cierto? Y a veces mejor que nosotros. a veces ellos sacan cosas que uno dice estos chinos, ¿pero cómo se metió ahí? ¿Pero cómo hizo para descargar eso? A mí me pasa. A veces Tomás me descarga cosas en el celular y Tomás no tiene sino cuatro años y me toca, Tomás, venga a ver usted qué fue lo que hizo. En ese caso es porque todos somos mutantes y todos vamos guardando la información genética con el fin de ser mejores adaptados al medio. Por esa razón dicen que los niños de hoy en día traen el chip de la tecnología. Entonces ellos cualquier cosa la pueden manejar, ellos cogen el control del televisor, le hacen y son cosas que con el paso del tiempo a nosotros se nos van olvidando un poquito. Y los abuelitos pues ni modo, uno a un abuelito le dice mire que tiene que prender el celular así o mire que prenda el computador de esta manera. Ay, yo no puedo con eso, eso no se puede, esa vaina, a mí mejor déjeme a lo antiguito. Si ya le decimos a una persona más o menos de unos 50 a 40 años, manejan un poco mejor la tecnología pero no al 100%. En la etapa en la que están ustedes, por supuesto, manejan muchísimo mejor la tecnología que ya en la etapa en la que estoy yo. No les llevo sino, hablemos de 12 años, pero ustedes tienen mejor herramientas tecnológicas y los niños pequeños lo hacen aún más. Y es porque cuando nosotros vamos evolucionando la información genética va pasando a través del cordón umbilical y nosotros les vamos diciendo, nosotras como mamás, ya cuando estamos en el proceso del embarazo, les vamos transmitiendo qué información ellos van a necesitar con el paso del tiempo. Entonces, todo ese tipo de cosas hacen que nos adaptemos mejor. Y en ese orden de ideas es fundamental el carbono, ¿visto? Para la forma, para la estructura, para las mutaciones, para que nos permita evolucionar, para que nos permita comer, respirar, alimentarnos, mejor dicho, para hacer todos los procesos, ¿vale? Vamos a seguir viendo. La energía de nuestro cuerpo y todo lo verde azulado es carbono y después tenemos ATP, que es fundamental para la obtención de energía celular. Igualmente, todo lo verde azulado es carbono. Por eso es que el carbono forma una parte muy importante de todo lo que no es líquido en nuestro cuerpo. Es que el carbono forma un... Listo, hay dos cositas. Tenemos glucosa, todo lo que provenga de los azúcares, todo, azúcares sintéticos, azúcares naturales, azúcar de la miel, de las plantas, bueno, todo lo que sean azúcares conforma la glucosa y la glucosa nos da energía en el cuerpo. Cuando nosotros comemos azúcares, esos azúcares se convierten en ATP y ese ATP no se les puede olvidar que es energía. ¿Listo? La próxima vez que digan estoy como bajito de energía, no, si usted quiere echar facha diga estoy bajito de ATP, entonces ya la gente lo va a mirar como que uy, juepucha, estamos hablando aquí con alguien súper inteligente y el ATP es la producción energética que se da en el cuerpo, ¿listo? Entonces, por si acaso, para que no nos corchen, pero para que sí podamos echar facha y poder quedar bien ante otra persona, ¿vale? Glucosa es lo que necesita el cuerpo para poder generar energía y el ATP es el resultado, es decir, yo me como un dulce y lo que hace allá la célula, la mitocondria, es que convierte ese dulce en ATP y me da energía, ¿listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, vamos a terminar de ver. Una parte muy importante de todo lo que no es líquido en nuestro cuerpo. Espero que esto les dé una mejor idea de que el carbono no solamente es útil para cosas como el grafito y los diamantes, sino que también al simplemente observar nuestras manos, estamos viendo un montón de carbono. Bueno, resulta que nuestros cuerpos están hechos por puentes por puentes de carbono y aquí me le voy a volver a meter a la clase de Marilyn porque resulta que los cuerpos, ¿cuál es la unidad fundamental, perdón, unidad estructural, unidad básica y estructural de los seres vivos? ¿Cuál es? La célula. La célula, muy bien. Y resulta que las células no se pueden unir entre sí por sí solas. Ellas requieren de puentes, generalmente químicos, que les permitan esa unión como tal. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa unidad funcional y estructural de los seres vivos que da origen a estos reinos de la naturaleza, las células se encuentran unidas por puentes de carbono. Entonces, recordemos por allá cuando estábamos como en segundito que nos mostraban este dibujo y uno decía eso es un huevo frito. No, ese huevo frito es una célula y a la célula se le reconoce el núcleo, la pared, ¿cómo es? ¿Cómo es que se llama esta? ¿La pared qué? La membrana celular. Gracias. La membrana celular. Gracias. La membrana celular. Y aquí tenemos el citoplasma y por acá tenemos el núcleo. ¿Cierto? Y dentro del núcleo por supuesto tenemos ADN. Toda esta composición biológica tiene químicos, por supuesto que sí, pero para que se unan estas dos células tiene que haber un puente de carbono. Entonces, el carbono lo que hace es que se une con los hidrógenos, ¿cierto? Y forma los enlaces. Para que se dé la unión de dos células tienen que haber puentes de carbono. Para cumplir la ley del octeto de ese carbono pide ayuda a los hidrógenos. Si nosotros miramos detenidamente la mano vamos a encontrar que hay como unas líneas, hay como unas fisuras que en muchos casos incluso buscan hacer como derechitas, ¿cierto? Y esas líneas que se forman en la mano y que se forman en toda la piel de hecho son unas microceldas y esas microceldas vienen a ser las células. Y para que dos células se unan a nivel microscópico, es decir, lo vamos a ver con una lupa, necesitan que hayan puentes de carbono. Para que esto tenga unión necesita obligatoriamente esos puentes de carbono, ¿listo? ¿Alguien ha tenido barros, espinillas? ¿Sí, no? Sí, señor. ¿Alguien ha tenido barros y espinillas? Y es porque fíjense que a esto nosotros le llamamos un poro y cuando el poro se abre, es decir, cuando el puente de carbono falla, se rompe el puente de carbono, él se convierte en pus y esa pus que nosotros mal lo llamamos materia esa pus es la que se convierte en el barrito como tal y es porque es materia orgánica en descomposición. Falló el puente de carbono, entonces esto se pudrió, se dañó, se descompuso por dentro y lo que se convirtió fue en pus. Cuando nosotros reventamos esa pus, ¿cierto? Pues salió el grano a volar, pero si nosotros lo dejamos quieto ahí durante un tiempo, él lo que va a hacer es que se va a solidificar y al solidificarse es cuando se convierte en espinilla, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es materia orgánica en descomposición. Pilas con la palabra que dije, materia orgánica y si es orgánica es porque hay presencia del elemento carbono. Fíjense que algo tan simple y tan sencillo como un pedo, algo tan simple y tan sencillo como el sudor, como una lágrima, como una espinilla, como un barro, tiene la formación de carbono y así sucesivamente absolutamente todo, ¿listo? Hemos tenido nacidos, ¿qué es un nacido? Cuando es como una especie de barro, pero más grande, duele mucho más y cuando nosotros lo oprimimos sale mucha pus y duele demasiado. En ese caso es porque hay mucha materia orgánica en descomposición, muchos puentes de carbono que fallaron en ese proceso y generaron la materia orgánica en descomposición, ¿listo? Importancia del carbono en general, si el carbono no existiera nosotros tampoco, si el carbono no existiera la materia inorgánica, ¿cierto? Todo lo que no está vivo tampoco existiría y es porque el carbono, los puentes de carbono tienen la función de dar forma y estructura a todo lo que nos rodea, a todo lo que conocemos, a la materia en general, ¿vale? ¿Qué necesito que hagan? Que construyan el párrafo de los 14 renglones escritos, ¿cierto? Con sus palabras de qué fue lo que entendieron de la importancia del carbón. Segundo, eh, segundo, tercero, porque es el tercer punto, van a hacer un collage, ustedes verán, se imprimen, verán si cortan y pegan, verán si dibujan, pero el caso es que hagan un collage y con ese collage lo tengan en media página de su cuadernito y con eso pues también pueden subir la evidencia. Hoy me suben tres puntos de evidencia, apuntes de la clase, párrafo de 14 renglones y el collage, ¿listo? Preguntas, dudas o inquietudes. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? No fue una pregunta, o sea, no sé si sirve el tema o no. ¿Uno puede quedarse sin lágrimas? No, las lágrimas son propias de nuestro cuerpo gracias a que tenemos algo que se llama un aparato lacrimal y el aparato lacrimal es el que se encarga de producir lágrimas en el cuerpo. Así como nunca nos vamos a quedar sin hacer chichi, así como nunca nos vamos a quedar sin hacer popó, lo mismo sucede con las lágrimas o con el sudor y es porque hay un órgano dentro de nuestro cuerpo que se encarga de producirlas. Hay gente que nace sin aparato lacrimal pero es uno en un millón, es algo muy, muy extraño, es una mutación genética muy, muy extraña y nacen sin lágrimas, no pueden llorar, hacen el, digamos, que como la figura, la forma, el gemido para llorar pero no le salen lágrimas y es porque no poseen aparato lacrimal pero es supremamente extraño. Sin embargo, hay gente que llora y 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 no importa y le siguen saliendo lágrimas. Se deshidrata, claro, porque el agua que nosotros bebemos y todas las sustancias líquidas se distribuyen a diferentes partes dentro del cuerpo, entonces uno de llorar sí se puede deshidratar y le toca tomar suero para volver nuevamente a que el cuerpo funcione, pero no nos vamos a quedar sin lágrimas, sería imposible. Bueno, ¿qué otra duda? Pregunta, inquietud. ¿Algo más que quieran saber? ¿No? ¿Nada más? Bueno, entonces nos vamos a quedar aquí hasta las 2 y 10, mientras tanto yo les voy calificando plataforma de la clase anterior, ¿listo? Mientras que ustedes van trabajando y cualquier cosita pues me cuentan y resolvemos la duda. ¡Gracias! Gracias.